Durante la reunión, la gobernadora del Valle del Cauca resaltó el tren de cercanías como una iniciativa fundamental y ambiciosa, comprometiéndose a trabajar de la mano con el banco para obtener financiamiento. Además, mencionó otras iniciativas valiosas para el desarrollo integral del departamento, incluyendo mejoras en el acueducto para el sur de Cali. Estamos evaluando los proyectos estratégicos que tenemos en Cali, en el Valle del Cauca, y, por supuesto, uno de los proyectos más importantes que hemos hablado es el tema del tren de cercanías. Este es un proyecto muy importante, muy ambicioso, pero que para nosotros es fundamental y por eso vamos a trabajar de la mano del Banco Interamericano de Desarrollo para lograr que algo nos financien ese proyecto que es tan importante. También hablamos del acueducto, un acueducto que estamos pensando del sur de Cali y otros proyectos estratégicos para el departamento. El alcalde de Cali destacó la importancia de la reunión con el BID, un banco con experiencia en financiar proyectos ferroviarios en diversas partes del mundo, incluyendo Bogotá, y expresó su determinación de aprovechar ese conocimiento para llevar adelante el tren de cercanías en el Valle del Cauca y Cali. Nuestro compromiso es apostarle al tren de cercanías, lo es también de la gobernación, y nuestro compromiso junto con la gobernadora es traer los mejores aliados para que este proyecto sea un éxito. En ese sentido, ha sido una muy buena reunión con el BID, que tienen experiencia financiando proyectos ferroviarios en distintos países, incluyendo en Bogotá, y vamos a traer ese conocimiento aquí al Valle del Cauca y a Cali para sacar adelante el tren de cercanías. Por su parte, el representante del Banco Interamericano de Desarrollo agradeció la oportunidad de visitar Cali y destacó la importancia de comprender las necesidades y desafíos locales. Por parte del banco, estamos muy agradecidos por la invitación que se ha hecho aquí el alcalde, la gobernadora, de poder llegar a la ciudad con un equipo grande del banco, poder tomar contacto con distintos funcionarios, entender la problemática y los desafíos para los próximos cuatro años y explorar las posibilidades de apoyo por parte del banco en temas de financiamiento y apoyo técnico para tanto la alcaldía como para la gobernación. La reunión se presenta como un hito clave en la búsqueda de asociaciones estratégicas para impulsar proyectos de gran envergadura que prometen transformar la infraestructura y la calidad de vida en el Valle del Cauca.